¿Qué es el convenio de la exposición? No puede ser de otra manera y como lo es siempre que al Ayuntamiento de Talavera, dentro de la lealtad institucional, se le pide colaboración institucional. Creo que eso es algo que nadie puede negar y desde luego nuestra pretensión es esa máxima colaboración. La segunda, aprovechar como una oportunidad esta exposición, aprovechar como una oportunidad más para la ciudad. Esto se supone que va a atraer un número importante de visitantes y eso lo tenemos que aprovechar. Y lo tercero, decir que coincide además con una cuestión muy importante. Por una parte, con el empujón que se le ha dado desde el Ayuntamiento de Talavera a la cerámica, con ese museo al aire libre que queremos crear, con todo lo que se está haciendo en las fuentes, la restauración de la cerámica, y la ruta de los murales que a lo largo de estos días, a lo largo del tiempo de la exposición, se verá completada. Decirles también que el día 11, antes del pregón, ya inauguraremos ese primer mural, el de San Isidro, que querían los promotores de este mural, que fuera, estuviera ya, lógicamente, para el día de la romería. Procederemos con él, inmediatamente después, el que está justo a la entrada de Santa Catalina, con lo cual va a ser un paso perfecto para todos los que vayan a visitar la exposición, y a lo largo del año iremos completando hasta tener, por fin, los ocho murales. Y coincide también, lógicamente, con el impulso importantísimo que desde Tierras de Cerámica se ha dado en este momento en el que ya está oficialmente presentada la candidatura. Creo que, si sabemos aprovechar esto, debe ser una oportunidad para la ciudad, y desde luego, desde el Ayuntamiento, queremos aprovechar esta oportunidad.